Con la inquietud de aportar a México nuevas formas de educar, que otorguen una visión diferente a la problemática y a las necesidades de las empresas y organizaciones, surge Itaca, fundada por el Dr. Román Ferran. Itaca, Escuela Superior de Negocios, es una formación sólida profesional que mediante conocimiento, aprendizaje y la práctica, forma jóvenes dispuestos a cambiar, crear y edificar calidad de vida con visión y responsabilidad. Jóvenes agentes de cambio, líderes que con sus ideas transforman la realidad del país, nuestro modelo educativo busca la adquisición de experiencia para nuestros alumnos, contando con prácticas profesionales desde el primer semestre. Prácticas que salen de la teoría, en busca de su operación continua y disciplina, reforzando así los valores adquiridos mediante su formación académica. Itaca no pretende ser una escuela masificada, pretende ser una escuela especializada. Ética, compromiso, responsabilidad, respeto, honestidad, lealtad. Formación de profesionales capaces de crear negocios y dirigir proyectos viables. Itaca, la mejor opción en administración y dirección de negocios. Derecho, finanzas y dirección de negocios. Artes visuales, mercadotecnia y dirección de negocios. Sociales, mercadotecnia y dirección de negocios. Gracias por ver el video.